Para este clásico del domingo, Puccineri, uy que buena del Rolfi, mira si termina en gol Rolfi, 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 cantalo, 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 cantalo Mira si termina en gol, que es un golazo ¡Gooooooool! ¡Gooooool! 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 ¡De Independiente sigue el Rolfi, Daniel Montenegro! Primero un caño, después la... Primero un caño, después la lengua... Gracias. Gracias. Lo hizo el Rolfi, otra vez el Rolfi, sí, Daniel Gastón, Montenegro, señoras y señores, ganó Independiente. Gracias. Se mira el Rolfi, se mira el Rolfi, se mira el Rolfi, se mira el Rolfi, a ver Rolfi, a ver Rolfi, gol Independiente, sí, Cantalo, 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 otra vez el Rolfi. ¡Gooooool! ¡Gooooool! De Independiente, de Independiente y de quién, de Independiente y de él, ¿quién es él? El Rolfi, sí, el Rolfi, Montenegro, dice a los 7 minutos y medio de este segundo tiempo, dice que Independiente le está ganando en este clásico, le está ganando a Racing por 2 a 0. ¡Cantalo, Cantalo y Cantalo, que es gol de Montenegro! Salió el pelotazo, salió el contraataque, salió un pelotazo más, se encuentra mal parada la defensa, va Montenegro. Y cuando Campañolo salía a taparlo, cruzándole todo el cuerpo, la toca justo, la pelota pidiendo permiso, ingresa al arco. ¿Está molestado Montenegro? Sí, sí, Enrique, sacó la camiseta, le digo, si no le agarra uno de los suplentes, la camiseta iba a la platea, la revolió para afuera Montenegro. Es una jugada también, cuando sale la pelota, muy muy justa para Montenegro, ¿no? ¡Díaz! ¡Gol! 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 Golazo. 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 Golazo de Independiente para la victoria. Lo hizo el Rolfi. El Rolfi. Sí, lo hizo Daniel Gastón. Montenegro. Los aplausos también son. Y poniéndose de pie para el pocho Federico Insúa. Ahora Montenegro dice, en 14 minutos, que le está ganando a River por 1 a 0. Acá prestemos atención a cómo va a pelear la pelota Insúa con Lecky. Porque no la puede dominar. La pelota viene con efecto. No la domina. ¿Cómo hace? Cruza el cuerpo primero. Pasa. La acomoda y ahora lanza el envío. Y así como viene de frente, dirigiendo el lugar, parecía muy bien Montenegro. Le ponen 1 a 0. Pero esta es la maniobra que yo les decía. Que le da iniciación a este gol que termina por concretar Montenegro. Este es Insúa. Esta es la maniobra. Adelanta con la zurda. Cruza las piernas. Y de rabona mete la pelota para Montenegro. Espectacular realmente. Gracias. 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 Gracias.